Por un lado, hay alegría y entusiasmo por la seguridad que ofrecería el nuevo proceso de Washington para conceder permanencia temporal a cubanos, haitianos y nicaragüenses. Si podemos hacer eso desde Haití, se va a hacer algo muy importante, muy relevante para nosotros. Yo me siento bien, porque yo soy haitiana y en parte de todos los haitianos que están aquí, yo me siento conforme. Y por otro lado, hay tristeza y frustración por parte de ciertos centroamericanos que dicen sentirse excluidos y rechazados. Que no tengo oportunidad para que nosotros también entremos, porque hay muchos centroamericanos que vienen huyendo de crimen, de la pobreza también. Merecemos trabajar, vamos con una meta de trabajar para sobrevivir. Haitianos dicen que a los centroamericanos eventualmente les llegará su turno. El gobierno sabrá por qué lo deja fuera, él sabrá, porque me entendiste, porque todo el país tiene su estabilidad y cosas, él sabrá por qué. Un activista de derechos humanos dio la bienvenida al nuevo proceso migratorio. El derecho a migrar es un derecho humano, también es un derecho que haya protección para los migrantes, es una forma de darles protección. Porque sabemos bien que el hecho de que lo estén haciendo de manera irregular, sufren una serie de violación de derechos humanos por autoridades y por personas. López Valcázar dice que los migrantes evitarán secuestros, otros abusos e inclusive la muerte, y que la visita reciente del presidente Biden a la frontera indica su preocupación por los migrantes. Que el problema ya no se ve unilateral, se ve multilateral, se ve entre ambos países y todos los países del continente, porque anteriormente pudiéramos decir que se veía como un problema solamente de Estados Unidos y de México y no es así. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, Macal en Texas. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, Macal en Texas.